Hola amiguchis, bienvenidos a mi canal Hoy estamos con una amiguchi nueva Ven Aitana Bueno, se llama Aitana y somos amigos del cole Que sale ella en un vídeo de mona Si, haciendo una mona, que le salió super chula Super profesional, eh Bueno, pues vamos a patinar un poco Aitana Vamos a la pista de profesionales Vamos a la pista de profesionales, venga Y luego contigo, cariño Vale Vale Las rodillas Pero es que no hay rodillas Ya Vale Salta esto No te da la pierna ya De rascón No, no es Salta No, no es No, no es Dejar yo No, 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 no Si va Oye Tírate 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 Venga, Edurne, tírate. Trasera dentro de un rato se van a ir a... ¿A dónde? Allí a los toboganes. Sí, también. Vale, tírate. Venga, valiente. Como un tobogán. Mira, Edurne, cómo se tira. Venga, Edurne. Es divertido, venga. Venga, valiente. Venga. Esos tres añazos que se noten ahí. Venga. Venga. ¿No te quieres tirar? Venga. 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 Mono, eres una mona. Es una monita. Las dos a la vez. Coquilla de la mano. Una, dos, tres. Venga. Edurne, da una mano. Te ayuda papi. Corre, 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 corre. Venga, sube. Venga, sube fuerte. Venga, sube fuerte. Venga, sube fuerte. Venga, sube fuerte. Venga, estira la mano y cógete el hierro. Sube, estira y cógete el hierro. Qué tío. No. No. No, no. No pasa nada. Esto es maravilloso. Ahora sube. Vale, Diego. Venga. Gala. Yo dije, voy acá. Aquí y voy a bajar, vale. ¿A dónde vas a subir? Va la porrojazo. Vale, venga. un rato para el descanso y el almuerzo mireya ¡Suscríbete al canal! ¡Yo quiero! ¡Venga! ¡Venga, saltadita, Ari! ¿Se empujó? ¡Sí, fuerte! Cuidado, Edurne, cuidado Aitana, si quieres fuerte no... ¡Ojo más! Si no te puedes ahogar Aquí estamos, coincidiendo ¡Qué fuerte! ¿Vale? ¿Recoge? Es que Aitana no se lo está cogiendo ¡Fuerte! ¡Está fuerte! ¿Vale? ¡No! ¡Está rojo vivo! ¡No! ¡Ya se cojo! ¿Qué te cojo? ¡Para que no se cojo! ¡Tengo yo ahí! ¡No! 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 ¡No!